Destino Doñana Destino Doñana Destino Doñana Destino Doñana Como saben hemos comenzado un ciclo de todos los días de programas con este nuevo formato que es el verano de Doñana y hemos estado en el mes de julio en el enclave costero en Matalascañas. Allí hemos estado disfrutando a pie de orilla en distintos chiringuitos y de aquí además. Quiero agradecer a todos los patrocinadores que han querido estar con nosotros todas las jornadas que hemos podido realizar en sus lugares. Hemos ofrecido actualidad a pie de orilla. Hemos estado ofreciéndoles lugares para que ustedes puedan comer y ustedes puedan disfrutar de Matalascañas. Actividades lúdicas. Hemos estado con un magazín diario preparado para que puedan disfrutar de Doñana en este verano. Y como vamos a seguir en este mismo formato nos venimos ahora por supuesto a la aldea Almonteña, El Rocío, un lugar mágico. Un lugar donde además la gente escoge conscientemente su sitio para venir a veranear porque como yo les decía pues tiene duende. Es un sitio que realmente tiene y congrega muchísimas personas no solamente por la devoción a la Virgen del Rocío sino también por el perfecto y lugar tan bonito y emblemático que es en la aldea Almonteña, con la Marisma, con la Virgen y por supuesto con su gente. Desde nuestra televisión pública comarcal y también desde nuestra emisora de radio, desde Onda Doñana Radio, desde Canal Doñana, englobados todos en este formato en el verano de Doñana queremos por supuesto agradecerles su confianza y decirles que se queden con nosotros a pasar una excelente jornada. Con un magazín preparado a diario a conciencia para que ustedes disfruten en su compañía, de sus familiares, de sus vacaciones. Hoy nos encontramos en Casa Paco Triana, estamos aquí en la aldea, en la calle El Real número 8. Un lugar que nos ha realizado, nos ha acogido muy bien desde primera hora de esta jornada y donde vamos a pasar este día disfrutando de la compañía, de todos sus trabajadores, disfrutando también de la gastronomía de este lugar de Casa Paco Triana en el Rocío y recomendándoles por qué hoy estamos aquí. A mí no me gustaría empezar con nuestro magazín propiamente sin recordar a los compañeros que han estado en el mes de julio también trabajando. Estos compañeros que ahora tienen sus merecidas vacaciones y que nos han estado acompañando con un magazín especial cada día. Han estado con nosotros José Antonio, ha estado con nosotros Coronel y ha estado con nosotros Pepe de la Cueva. Merecidas vacaciones, las que ahora ellos necesitan y por supuesto han realizado un magazín y un verano de Doñana en Matalascañas precioso. Así que agradeciéndoles por supuesto este relevo que nos hacen ahora aquí en la aldea. Les dejamos descansar y seguimos nosotros rodando, seguimos nosotros pues con toda la actualidad de la jornada y lo hacemos por supuesto pues con María, lo hacemos también con Pedro, lo hacemos con Alberto, con Juan Carlos, una servidora que estará a pie de micro. Todos nosotros, el equipo de Doñana Comunicación estará con ustedes en distintos lugares disfrutando de este magazín diario. Y como les decía por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores que son los que también le dan sentido este verano de Doñana. Hoy nos encontramos en Casa Paco Triana, en el Real, en la calle El Real número 8. Y vamos a disfrutar como les decía de todas las bondades de este lugar y de su gastronomía, de su gente, de la gente que está aquí poniendo una sonrisa cuando se viene a comer. Este tipo de actividades engrandecen por supuesto también nuestro magazín. Agradecemos por supuesto también, y no solamente lo pueden estar viendo ustedes, a Tordos Doñana que nos acompaña en la emisión de cada uno de estos programas. Agradecemos también al consistorio almonteño, al ayuntamiento y a todas aquellas personas que van a estar con nosotros aquí durante esta semana en la aldea almonteña. Sin más dilación, vamos a empezar esta nueva edición, este nuevo magazín. Queremos que disfruten, estamos de vacaciones y vamos a realizar una jornada informativa, un repaso de la actualidad diario y un magazín en el que ustedes sobre todo van a estar informados. Tenemos muchos contenidos de este pasado fin de semana que ustedes van a poder disfrutar de esta jornada, pero vamos a comenzar con la actualidad informativa. Y comenzamos por una noticia que ha sido publicada en distintos medios de comunicación. La pueden leer en el periódico 20 minutos y también en la actualización digital de Europa Press. Les hablamos de la noticia siguiente y es que la Junta repondrá en agosto las barreras de seguridad de la A494 afectadas por el incendio de Muguera. El diario 20 minutos nos informa de que la Junta repondrá en agosto las barreras de seguridad de la A494 afectadas por el incendio de Muguera. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía repondrá en agosto barreras de seguridad de madera en la carretera a su paso por Muguera afectadas por el incendio que se produjo en el entorno de Doñana a finales del pasado mes de junio. Esta inversión, que supondrá un coste de 120.000 euros, también incluye la poda de la vegetación existente entre los márgenes de la vía desde el punto kilométrico 5 al 25 y permite completar la actuación de urgencia que fue necesario realizar tras el incendio con el fin de renovar la señalización vertical dañada por el fuego para garantizar la circulación de los vehículos en condiciones óptimas de seguridad, como ha informado la Junta en una nota. Mi primer premio y campeón de esta edición de carreras de cinta infantiles. Le damos un aplauso a doñera Rocío Chico, una montura y una cabezada inglesa para Alejandro Camacho Nario. Entrega el premio, señora Macarena Rodríguez Quinta, consejera del Rocío del Ayuntamiento del Monte. El beso, el beso, el beso no se puede perder, venga. Ahí, venga. Muchísimas gracias por su atención y mañana estaremos otra vez aquí, a esta misma hora, a las 6 de la tarde más o menos, para celebrar una carrera de cinta esta vez y así, de mucho menos. Gente ya con experiencia, con bien la cinta y que seguramente hará las felicidades de todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras este reportaje bonito, vamos a seguir ofreciéndoles los contenidos de actualidad de esta jornada, porque comenzamos una nueva semana y, como les decíamos desde aquí, desde Casa Paco Triana, estamos al hilo de la información para que ustedes puedan estar al día de qué está ocurriendo en las noticias, cuál es la actualidad informativa de nuestra demarcación. Y, como bien les decíamos, el nombre del programa indica el verano de Doñana, pues habla acerca de Doñana, de nuestro entorno, de nuestro enclave, de nuestra aldea y también de nuestro municipio. Un conjunto de localidades que cada día está haciendo que sus vacaciones sean más agradables. Nosotros nos vamos a repasar a continuación las distintas actualizaciones de la web. Nos vamos a ver la web de transparencia del Ayuntamiento de Almonte, vamos a ver las distintas publicaciones que han tenido lugar hoy en el Facebook y vamos a ofrecerles noticias de su interés. Las últimas publicaciones tienen que ver con este pasado fin de semana y se las comento a continuación. El Ayuntamiento de Almonte ha cedido una sede a la Asociación de Propietarios de Matalascañas. Esta será por una vigencia de 10 años. Además de esta noticia, a continuación les vamos a ofrecer el contenido completo de otra noticia, también que ha llegado este mismo fin de semana y que es totalmente nueva. Y es que Matalascañas exhibe sus encantos en la Gran Vía de Madrid. Repasamos las últimas publicaciones en Facebook del Ayuntamiento de Almonte. La primera noticia publicada por el Ayuntamiento de Almonte es la cesión de una sede a la Asociación de Propietarios de Matalascañas. La Asociación de Propietarios del Centro de Interés Turístico Nacional de la Playa de Matalascañas ya tiene una sede que reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de sus propias actividades. El Ayuntamiento de Almonte le ha cedido para ello, de manera gratuita y por una vigencia de 10 años, el uso del local conocido como Antigua Biblioteca, ubicado en la parcela número 41 del sector Aná del Real del núcleo costero almonteño. Por otra parte, también nos informan de que Matalascañas exhibe sus encantos en la Gran Vía de Madrid. Es gracias a una iniciativa novedosa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Almonte para promocionar su destino turístico y que forma parte de la amplia campaña especial de promoción que el consistorio almonteño llevará a cabo de aquí hasta finales de año para promocionar la marca Doñana Destino Almonte, el Rocío y Matalascañas, en la que invertirá un total de 51.000 euros. Pues tras esta actualidad informativa vamos a seguir y ahora les vamos a recomendar qué pueden hacer aquí en nuestro entorno, en nuestro verano de Doñana, dónde pueden ir a comer, dónde pueden disfrutar de un buen café, dónde se pueden alojar. Todo ello a través de nuestro magazín y de nuestro espacio publicitario. En cinco minutos volvemos con nuestra actualidad. ¡No se vayan! Me gusta el gozo en noviembre y mirar al cielo azul... ¡No se vayan! 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 Destino Doñana 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 que tienen los políticos habitualmente, en la que comentan, hablan mucho, pero al final no se hace nada. Desde el año 2009, el Gobierno español lleva diciéndole a la Unión Europea que existe un proyecto para hacer una nueva depuradora en Matalascañas. Han pasado ocho años. Seguimos sin proyecto y sin depuradora. Los 25 millones que cuesta esa depuradora nueva en Matalascañas los tiene ya el Gobierno español, procedente de los fondos FEDER de la Unión Europea. Ahora, seguimos y se comprometió el Ministerio hace escasamente 10 meses a que íbamos a iniciar el proyecto y que se iban a iniciar las obras este mismo año 2017. Ha pasado ya un año prácticamente. Seguimos sin proyecto. Seguimos sin que se empiecen las obras de la depuradora y vemos como de las 189 depuradoras que había en España en mal estado, solo quedan 13 que todavía no cumplen esos requisitos. Y ocho de ellas se encuentran en Andalucía. No sé si será una casualidad, pero resulta muy sorprendente que Andalucía vuelva a ser otra vez la olvidada por parte del Gobierno español. Queremos que la depuradora de Matalascañas se inicie con carácter inmediato para evitar la situación que se puede producir si llega a colapsarse esa depuradora. Otro de los graves problemas que tenemos también en Matalascañas es la situación de la televisión. La televisión escasamente se ve durante muy pocas horas y además malamente. Televisión pública, la primera y la segunda, prácticamente no se ven en Matalascañas. Canal Sur hemos conseguido a través de la Junta de Andalucía que se ponga o se amplíe un repetidor en Matalascañas que ha mejorado algo la situación de Canal Sur. Pero el resto de las televisiones prácticamente no las podemos ver y Canal Sur también en muchas horas no se puede ver. Necesitamos por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía un mayor esfuerzo para conseguir que un servicio público como es la televisión se vea en Matalascañas y que tengamos derecho a ese servicio y a ese derecho constitucional que tenemos los ciudadanos en España de poder ver la televisión y estar informados a través de la televisión. Cuestión que parece que aquí en Matalascañas a esos 200.000 ciudadanos y ciudadanas se ha olvidado el Gobierno español, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de esa obligación que tiene de cumplir con la Constitución Española. Bueno, buenos días. Nos encontramos un año más aquí en la Asamblea de Socios de la Asociación de Propietarios de Matalascañas. Nos hemos tenido que venir al Salón de Pleno. Lo sentimos que esté tan lejos del centro como otras veces que ha habido muchísimo más asistencia. Pero el campo de gol, pues como ustedes saben, lo han cerrado por falta de la depuración de aguas donde llega al campo de gol, por las quejas de los vecinos, donde realmente el agua que llegaba no era totalmente depurada y entonces tenía muy malos olores como ya se han denunciado ante el SEPRONA y donde se ha denunciado varias veces en los medios de comunicación. Ahí tenemos un punto, un foco de infección que son los lagos que están llenos, están inmovilizados y eso es un centro donde la parte de los mosquitos y la parte de las infecciones hasta incluso podemos estar dañando las zonas que realmente cubren la parte de los lagos. Bueno, pues en primer momento, ya una vez dicho esto, de pedirle disculpas por haber no tenido que venir aquí tan lejos, pues vamos a empezar la Asamblea General de Socios del año 2017. En primer lugar, lectura del acta anterior y aprobación, si procede. Por el nuevo secretario, que ahora ya más adelante, bueno, nos voy a presentar la mesa porque ha habido algunos cambios también en la Junta Directiva. Santiago, que era el tesorero, saben ustedes, Santiago lleva muchísimos años con nosotros y por motivos personales, pues ha tenido que dejar la asociación, no la asociación, sino el trabajo que llevaba de tesorero, donde entra de tesorero Jesús Molina, que era el secretario anteriormente, y Pedro Luis, que es abogado, es administrador de finca, entra de secretario de la Asociación de Propietarios de Matalascaña. Él va a ser el que va a leer el acto este año y espero que no se encuentren nerviosos, sino que esté tranquilito y que podemos empezar ya. Muchas gracias y empezamos la Asamblea. Como os comentaba, con el fin de ser más breve y dar más agilidad a la Asamblea, lo que vamos a hacer es leer un pequeño resumen del acta, si queréis consultarla de manera completa, pues está en la página web de la Asociación de Propietarios de Matalascaña, que es www.apmatalascañas.es. Bueno, iniciamos la lectura de resumen. Intervino el presidente agradeciendo al comandante del puesto de guardia de la Guardia Civil en Matalascaña su presencia en la Asamblea y le felicita por sus últimos resultados en 2015. En el primer punto, el secretario dio lectura al acta del año anterior, no hubo intervenciones y fue aprobada por asentimiento. En el segundo punto, el presidente en su informe da cuenta sobre aspectos de la playa de interés general, como fueron los aportes de arena, recrecida de espigones, fondos disponibles para reformas de accesos a la playa, rechazo del proyecto de rotonda en la A483, sanidad, seguridad ciudadana, tráfico, turismo, zona urbana, basuras y depuradoras. También paso por el campo de golf del Macarena Club. En el tercer punto, seguidamente, el portavoz de la Asociación de Propietarios de Matalascaña pasa a informar de la TDT. Este año han sido muchas las horas de trabajo dedicadas a la TDT, reuniones con el director de telecomunicaciones, reunión conjunta, CELNES Telecom, ayuntamiento y asociación de propietarios de Matalascaña. La Asociación de Propietarios de Matalascaña propone que sean las administraciones públicas las que tienen que hacer las inversiones necesarias para que se vea la televisión. También se informa sobre las anomalías de la telefonía G4. Se suscita un debate sobre la interrupción de la Televisión de Andalucía en la Asamblea y dicho debate fue zanjado por el portavoz de la Asociación de Propietarios de Matalascaña, haciendo ver la necesidad de atender a los medios de comunicación para divulgar los problemas del núcleo urbano de Matalascaña. En el punto 4, sobre las cuentas del ejercicio anterior y presupuestos para el siguiente, fue aprobado por la Asamblea por asentimiento. En el quinto punto llegaba el turno de los asistentes y el presidente invitó a Miguel Espina, concejal de Playa. El mismo agradece la invitación y manifiesta que para el equipo de gobierno el sector turístico es una prioridad. Inicia su intervención haciendo mención a las inversiones hechas en 2016 y a las que se harán durante la legislatura. Se refiere a la cancelación del sistema de recogida de contenedores soterrados, optando por contenedores colocados en la vía pública. Se está estudiando la modificación del contrato de concesión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Apela también al civismo de la ciudadanía. El presidente abre la intervención de los asistentes que, como Concha, Salvador, Domingo, Juan, Magdalena, Charo, Manuel, Francisco, José, Francisco García, Manuel Guerra, Fernando, José Luis, Mercedes, Fernando Viejo, Leonardo, exponen las deficiencias, quejas, recomendaciones, etc. El concejal de Playa, Miguel Espina, responde de manera general a las cuestiones que han expuesto los asistentes. Así, hace referencia al campo de golf, a la posibilidad de una nueva depuradora y de una zona de animales en la playa. Se refiere también a las conducciones de agua y al servicio de acualia, a los refuerzos en los servicios de limpieza viaria, al temporal de mayo e inversiones para reparar los daños, zonas viarias ocupadas por veladores, horarios de acceso de los proveedores al paseo marítimo, pasajeras sobre el campo de golf, contenedores de reciclaje y su recogida, servicio de deserratización y desinfectación municipal, contenedores soterrados, conexión marítima, toma nota de la bajada de marítimo y camarote, inversiones en aceras, muro de las surfasaurus, actuaciones musicales en verano y su atractivo, atracciones de Caño Guerrero, toma nota sobre la concesión del chiringuito La Cabaña, sobre el paso de autobuses por el sector K, los parkings, plaga de mosquitos y su fumullación, repetidor de televisión, la disponibilidad del ayuntamiento, inversiones en torretas de socorro, IBI y recibo del agua. Interviene el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, hablando de las denuncias constantes que se hacen sobre la depuradora y sobre la contribución de Matalascañas a los ingresos municipales, pidiendo un reparto justo entre los ingresos y los gastos entre los tres núcleos urbanos. En el foro se hizo la propuesta y se está estudiando. Termina entonces el presidente animando a los asistentes a que se asocien y se da por concluida la asamblea. ¿Hay algún voto en contra? ¿Hay alguna atención? Atención, se aprueba el acta por unanimidad, no por asentamiento. Empezamos con el punto del orden del día. La labor que hizo doña la televisión, dando información cada 15 o 20 minutos sobre la situación en la que se encontraba el fuego, equipo médico del ambulatorio, gente del Rocío y del Monte, equipo de gobierno, miembros de la oposición y personal que se presentó aquí en el ayuntamiento para ofrecerse el lado en un tercer lugar. Y seguimos nuestro verano de Doñana y lo hacemos con un carácter más informativo ahora. Vamos a pasar a los contenidos de agenda. ¿Qué pueden hacer ustedes en los siguientes días? Nosotros con uno o dos días vista vamos a estar informándoles de las cosas y de las actividades que tienen lugar en Doñana, en el municipio costero, aquí en la aldea almonteña y también en Almonte. Y en nuestros contenidos de agenda les recordamos algunas de estas actividades. En la mañana de este martes, de 10 a 2 de la tarde, podrán, si lo desean, ser donantes de sangre. Hay una campaña de donación de sangre, será en Matalascañas y pueden informarse en el teléfono 959-016-023. Como les decíamos, si ustedes quieren donar o son donantes de sangre, pueden acudir a la Casa Ayuntamiento de Matalascañas y este martes por la mañana estar allí y ser donantes y poder participar, por supuesto, de una forma solidaria con esta campaña. Les recordamos también que para el próximo miércoles, día 9 de agosto, se va a realizar una convivencia de la Asociación de Patinadores de Almonte. Los patinadores de Almonte ya han vivido una convivencia, ha sido en Matalascañas, ha sido muy bonita y quieren repetir esta experiencia en otro punto del enclave costero. Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche, estará la Asociación de Patinadores de Almonte en la parte de Caño Guerrero. Por si desean ponerse sus patines y acompañarles en esta convivencia o acercarse a Caño Guerrero y ver cómo están disfrutando del patinaje, pueden hacerlo, sin duda alguna. Y ahora nos vamos, después de estas noticias, después de esta agenda, con unos minutos de publicidad. No se vayan porque nada, volvemos. Chiringuito Paco Triana patrocina el verano de Doñana. Casa Paco Triana, situado en el Real del Rocío junto al Santuario, en un enclave mágico para disfrutar de una agradable velada. Ofrecemos a nuestra selecta clientela las mejores carnes ibéricas de nuestra sierra y el insuperable pescado y marisco de la costa de Huelva. Casa Paco Triana es sinónimo de calidad, eficacia y elegancia. Ven y disfruta de nuestra exquisita cocina y el aroma a marisma. Casa Paco Triana, en el Real del Rocío. Me gusta el bozo en noviembre y mirar a cielo azul. Destino Doñana Destino Doñana Destino Doñana Casa Paco Triana, patrocina el verano de Doñana. Casa Paco Triana, situado en el Real del Rocío junto al Santuario, en un enclave mágico para disfrutar de una agradable velada. Ofrecemos a nuestra selecta clientela las mejores carnes ibéricas de nuestra sierra y el insuperable pescado y marisco de la costa de Huelva. Casa Paco Triana es sinónimo de calidad, eficacia y elegancia. Ven y disfruta de nuestra exquisita cocina y el aroma a marisma. Casa Paco Triana En el Real del Rocío Enlazamos nuestro verano de Doñana y lo hacemos con otra noticia más de su interés. Noticias que pueden leer en los periódicos de esta actualidad informativa, de este resumen de medios que estamos realizando aquí en el verano de Doñana, en el Rocío. Y como les decíamos, por supuesto, con hoy el cariño y la amabilidad de nuestro patrocinador único de Casa Paco Triana. Aunque también contamos con el cariño, con la ayuda, durante todo el verano, en nuestro programa de Toldos Doñana, que no me gustaría olvidarme de ellos. Seguimos, por supuesto, con esta actualidad. Vamos a hablarles de esta información. Y es que Huelva ha cerrado junio con un aumento del 38% de las pernotaciones en los campings. Huelva cierra junio con un aumento del 38% de las pernotaciones en campings. La estancia media de los viajeros españoles se triplica en la costa en solo un año, alcanzando el récord en Andalucía. Excelentes noticias dejan los datos provisionales del mes de junio para Huelva en la encuesta de ocupación de campings, publicada recientemente por el Instituto Andaluz de Estadística, y en la que se detalla que los turistas que se alojan en este tipo de establecimientos han duplicado la estancia media de sus vacaciones y han incrementado notablemente las pernoctaciones. El único punto negro en este mar de cifras se localiza en el notable descenso de viajeros, que pasaron de ser 18.821 en el mismo mes de 2016 a los 13.429 actuales. Tras este resumen de noticias, aquí en el verano de Doñana, vamos a hablarles también de las noticias que han tenido lugar este fin de semana, les hemos ya contado un poco acerca de nuestra programación. Bien, pues pueden seguir con nosotros porque ahora vamos a disfrutar de deporte, deporte que ha tenido lugar este fin de semana en Matalascañas. Se ha realizado la cuarta edición del torneo de pádel de Matalascañas, de playa de Matalascañas. Ha sido masculino y femenino. Nosotros desde nuestras cámaras hemos estado allí y hemos podido capturar cómo ha sido este torneo, cómo se ha celebrado y también el triunfo de los ganadores. Vamos a quedarnos con este reportaje. ¿También no es el árbol de Matalascañas? ¿Adiós? 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 ¡Gracias! 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 Cuidado. «Ahora lik gyio» ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se ha picado! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ahora vamos con los campeones de la absoluta categoría mixto, que son Martín y Raquel. Un aplauso para ellos. Trofeo de 80 euros, entrega Alfonso en representación de Cataluña Occidente, Iván Hernández en representación del Ayuntamiento de Almonte. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros campeones de la categoría absoluta mixta. Bueno, pasamos a la categoría absoluta femenina y como sus campeones han quedado Angélica y Laura. Fuerte aplauso para ellas. Trofeo y 60 euros para la pareja. Bueno, vamos con la categoría absoluta femenina. Gracias a las campeonas Raquel y Laura. Fuerte aplauso para ambas. Estrema premio a Iván, representación de Alfonso y Alfonso como representante de Cataluña Occidente. Enhorabuena. Trofeo y 120 euros para ambas. ¡Hala! Venga, fuerte aplauso para ellas. Bueno, pasamos a la segunda categoría absoluta masculina. También la hemos denominado como categoría de plata. Como sus campeones, Javi y Enrique. Fuerte aplauso para ellos. Trofeo y camiseta. Mira la cámara, tanto a ti me ha acomodado. Compañero, está aquí. Compañero, está aquí. Eso. Ahí. Y como campeones de la segunda categoría masculina o de plata, Ángel y Miguel Ángel. Cuarto. Fuerte aplauso para ellos. Fuerte aplauso para ellos. Venga el premio a Iván, en representación del Ayuntamiento de Almonte y Alfonso, en representación de Cataluña Occidente. Todo mismo de bien. Ahorabuena. Trofeo y paletero para ambos. Mira el pajarito. Fuerte aplauso, hombre, para ellos. Muy bien. Fuerte aplauso, hombre, para ellos. Ahorabuena. 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 Martín. Martín y Benji. Fuerte aplauso para ellos. Ahorabuena. Ahorabuena. Un aplauso para ellos. Lo han hecho disfrutar, la verdad. Bueno, y como campeones absolutos de la categoría masculina oro, tenemos a Pedro Meléndez y a Álex. Fuerte aplauso para ellos. Entrega el premio Iván, representación del Ayuntamiento y Alfonso, representación de Cataluña Occidente. Trofeo y 200 euros para la pareja. Bien, pues aquí, desde Casa Paco Triana, vamos a seguir con la actualidad y con la información de nuestro resumen de prensa. Hoy les hablamos de cómo la misión de nosotros, de los periodistas, es importante porque podemos llevar a muchos lugares del mundo qué es lo que vemos y cuál es el trabajo que realizamos. En esta ocasión vamos a hablar de una noticia que hoy aparecía en distintos medios de comunicación y es que el destino Huelva, la marca doñana dentro de él, ha viajado a la prensa de 10 países del mundo. El destino Huelva viaja a la prensa de 10 países. Brasil, Japón y Estados Unidos, entre los nueve países, además de España, donde se ha promocionado la provincia gracias a los reportajes publicados en medios nacionales y extranjeros. El Patronato Provincial de Turismo recibe cada año un gran número de periodistas, turoperadores y agentes de viaje interesados en dar a conocer la riqueza turística de la provincia y todo lo que se ofrece al viajero. En el primer semestre de este 2017 han sido un total de 92 profesionales de medios de comunicación nacionales y extranjeros los componentes de estos viajes de prensa o press trips que han recorrido las diferentes rutas y experimentado los productos turísticos y sus atractivos. En el año del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos y la capitalidad gastronómica de Huelva, el número de viajes de prensa se ha duplicado con respecto al año anterior, pasando de 8 a 19, gracias a la colaboración entre el Patronato Provincial de Turismo, el Ayuntamiento de Huelva y la Consejería de Turismo y Deporte. Con toda la actualidad en esta jornada formativa del verano de Doñana y por supuesto con la alegría de estar con ustedes aquí en Casa Papotriana y estar disfrutando de la actualidad y de los distintos reportajes que hemos podido realizar para todos ustedes y para su disfrute, nos vamos ahora a descansar, a ver dónde podemos comer, dónde podemos disfrutar de nuestro verano aquí con un corte de publicidad en el verano de Doñana. Chiringuito Pacotriana patrocina el verano de Doñana. Casa Pacotriana, situado en el Real del Rocío junto al Santuario, en un enclave mágico para disfrutar de una agradable velada. Ofrecemos a nuestra selecta clientela las mejores carnes ibéricas de nuestra sierra y el insuperable pescado y marisco de la costa de Huelva. Casa Pacotriana es sinónimo de calidad, eficacia y elegancia. Ven y disfruta de nuestra exquisita cocina y el aroma a marisma. Casa Pacotriana, en el Real del Rocío. Me gusta el bozo en noviembre y mirar al cielo azul. Destino Doñana Destino Doñana Destino Doñana Destino Doña Chiringuito Paco Triana patrocina el verano de Doñana. Casa Paco Triana, situado en el Real del Rocío junto al Santuario, en un enclave mágico para disfrutar de una agradable velada. Ofrecemos a nuestra selecta clientela las mejores carnes ibéricas de nuestra sierra y el insuperable pescado y marisco de la costa de Huelva. Casa Paco Triana es sinónimo de calidad, eficacia y elegancia. Ven y disfruta de nuestra exquisita cocina y el aroma a marisma. Casa Paco Triana, en el Real del Rocío. Tras este espacio publicitario, seguimos aquí en este ambiente tan bonito, cerquitas de la Virgen del Rocío, de nuestra patrona de Almonte, junto al Santuario. Sentados en la calle El Real número 8, que es donde tiene esta terraza Paco Triana, y por supuesto disfrutando del verano de Doñana aquí en la aldea. Y haciéndolo con su gente y con todas las familias que quieren acompañarnos en este espacio televisivo. Les recordamos que estamos emitiendo también de forma online, que pueden seguirnos en nuestro canal, de canaldonana.com, online. También pueden seguir nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y pueden seguir todos esos contenidos que cada día os estamos mostrando aquí en nuestro programa, nuestra televisión pública de El Condado. Vamos a informarles ahora del tiempo para los próximos días, decirles que hemos tenido en Doñana un fin de semana muy caluroso. Algunos municipios en alerta naranja, otros con alerta amarilla. Hemos superado los 40 grados de temperatura, aunque se prevé que las temperaturas mínimas para los siguientes días desciendan un poco y nos den un poco de tregua en cuanto al tiempo. Esperemos que así sea. Vamos con la información de la Agencia Estatal de Meteorología un poco más detallada. Según la página web, el tiempo.es, el tiempo para el monte, la redundancia para este 7 de agosto, será de temperaturas altas, con una máxima de 38 grados y una mínima de 20 grados. Cabe decir que el tiempo será soleado y las temperaturas esta semana nos darán un alivio, ya que entre hoy lunes y domingo las temperaturas, tanto máximas como mínimas, bajarán y refrescarán un poquito. Llegamos al final de nuestro programa, del verano de Doñana. Hemos disfrutado de una jornada muy bonita aquí en la calle Real número 8, en casa de Paco Triana, y hemos disfrutado, por supuesto, no solo con nuestros invitados, sino con todo el magazine que le hemos podido ofrecer. Hoy les recordamos que cada noche vamos a llegar a vuestros hogares con una emisión a las 9 de la noche y tendremos una redifusión a las 3 de la tarde del próximo día. Podrán ver los contenidos en nuestra televisión pública comarcal, podrán seguir las entrevistas por la radio, o si lo desean y tienen internet, podrán hacerlo desde sus teléfonos móviles o bien desde sus ordenadores de casa. Nosotros en el verano de Doñana vamos a seguir aquí en el Rocío. Hoy especialmente no quiero terminar esta primera edición sin agradecer a toda la familia de la Casa Paco Triana por la amabilidad con la que nos han recibido en este primer programa en la aldea Almonteña. Y nos despedimos recordándoles, por supuesto, que vamos a seguir aquí en la aldea grabando más programas para todos ustedes, que tienen una cita diaria con toda la actualidad y con toda la prensa aquí en el verano de Doñana. Y, por supuesto, agradecerles su fiel compañía. Nosotros nos vamos a despedir con un contenido algo movidito. Vamos a despedirnos con música. Y es que este fin de semana hemos estado en la primera fiesta organizada por gente de Almonte, además que nos ha hecho revivir la música y la década de los 90 con el festival Retro Dance Music. Nos despedimos, por supuesto, con este contenido para que ustedes disfruten de la música de los 90 y les recordamos que mañana volvemos. ¡Sean felices! ¡No quiero a la gente en la pala de los bolsillos, eh! ¡No! ¡No quiero a la gente en la pala de los bolsillos, eh! ¡Precioso tema! ¡A esa gente que vote ahora! ¡Hay que votar! ¡Arriba señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!